¿Cuál es el marido? ¿Para lo hago a la vida? ¿Viene un terreno? ¿Viene que estar en la vida? ¿Viste? ¿Vale? ¿Vuelves el de ahí? ¿Vuelves el de ahí? ¿Vas a pasar aquí? ¿Va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.